Muy buenas cracks, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 4 Y hoy estamos aquí en el mapa de Beel and Ray O como realmente se llame, que aún no me he aprendido el nombre Vale, acabo de fallar ahí unas Pero da igual, nadie ha visto nada, ¿verdad? El caso, hoy os traigo un vídeo en el que quiero comentaros Unas, un par de cosas, ¿vale? Unas cuantas, o como queréis llamar Y es para mí Se me han cruzado, lo siento, compañero Estamos ganando En el que quiero comentaros unas cuantas cosas Primero, pediros disculpas por este Tiempo en el que he estado inactivo Desde antes del verano Hasta ahora Y deciros que A partir de ahora también voy a estar Más tomándome en serio Lo de Youtube A partir de ahora voy a intentaros subir Mínimo dos vídeos a la semana No os estoy prometiendo nada, pero Os digo Que lo voy a intentar Y también deciros que Me he creado un canal secundario ¿Vale? Uno que va a ser solo para Fortnite Se llama Jarder Fortnite De todas formas Os dejaré El enlace Abajo en la descripción Así que por eso No os preocupéis mucho Y el caso Que Era comentaros esas dos cositas ¿Vale? Que intentaré subiros En el de En este Mínimo dos vídeos a la semana Y en el de Fortnite Os intentaré subir Y en el de Fortnite Os intentaré subir Mínimo uno a la semana Porque Por ejemplo En Fortnite Es difícil sacarse Partidas buenas Todos los días Y la verdad Es que cuesta bastante Así que nada Voy a centrarme ya En la partida ¿Vale? Era solo comentaros Ese par de cositas Y vamos a ver Si la ganamos Diréis ¿Qué haces con el frasgo Y con esa mira? Pues muy sencillo Estoy intentando conseguir El camuflaje De materia oscura Así que para eso Necesito Estos Bueno Necesito este arma Y necesito Los accesorios Que llevo Nada Solo llevo la mira De accesorios O sea que ya veréis Lo que llevo Y nada Vamos a ver Vamos a ir a buscar gente Granada de racimo disponible Vamos a centrarnos A ver No quiero campear Como veis Voy a por la gente Estoy rusheando Me voy yo Vale a ver Yo me centraría Es que no tengo UAV Me gustaría saber Donde hay gente La verdad Vamos pa' medio Epa A ver ¿Dónde estáis? El enemigo El enemigo Ha destruido Nuestra baliza De despliegue táctico Vale Es que va a entrar uno ¿No? ¿Cómo? ¡No! Ese le iba a hacer yo Eso mismo Pero no encontraba La tecla Ay que rabia Bueno Vamos a ponernos ya En serio Que estaba haciendo El tonto un poco La verdad Vamos a ir así Apertando Y en cuanto a SOME 1 Lo hacemos TING Headshot A ver No sé si le daré La cabeza O no Pero lo voy a intentar Otra vez Le he fallado Ahí no le he fallado Pero no la ha matado Del todo Necesito de accesorio Pero El desafío Me lo impide Así que Vamos a intentar Conseguir el camuflaje Así anda Es que es imposible Tío Es que ¿Cuántos venían ahí? De verdad Mira Ahora sí que voy a Convertir En cuanto a Pareja por ahí A uno de lo lejos Lo reviento Vamos a aparecer Si estáis deseándolo Bueno Ah Tocado Como dio estas cosas Tío Como dio estas cosas De verdad Pero porque no lo matas Ya casi está Terminen con ellos Que caben de una vez Ahí hombre Encima no sé si era tiro lejano Lo ponía en las chapitas Blanco ha batido Hasta luego Compiñero ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Qué es otra? Vale No ha entrado Y me he equivocado Este pavo Que está recorroso Normal Cualquiera No lo está Ya está Después de lo que acabo de hacer Me conformo Vamos a ver La killcam final Se la lleva este pavo El galgo Mira lo vale Ah pues no Ahí no me ha matado No te no estoy eliminado Nada va Con el terpestad Cualquiera nos mata Con eso De ver las cosas Bueno chicos Vamos a por otra partida Bueno chicos Ya estamos de vuelta En el mismo mapa De antes Empezamos jugando La primera mocha del día Ya está Después de lo que acabo de ver Empezamos bien eh Empezamos bien Metiendo mochilas Venga Ah Y va el pavo Bien equipado con su fusil Y yo con un franco Pero bueno Eso no es El caso chicos Mismo mapa Y vamos a seguir matando Gente con el franco Como veis No estoy campeando tanto Hay gente que si Que campea La verdad A mi me gusta Eso de ir a rusear A ver Rusear relativamente No puedo ir a saco A por la gente Sino tal Como veis Me he cambiado de camuflaje Vale Para el que no lo haya visto Se lo dejo aquí Creo que era la F Donde se le daba Inspeccionar No Donde era Aquí a la Z Vamos a inspeccionar El camuflaje Yo creo que está bastante Bien Bien Eh Buah Por hacer el tonto De enseñando el camuflaje Espera Que mata Que mata chicos Vamos a por la gente Anda Vamos a campear por aquí Mira como salto Mira como meto Muchas por aquí No veo nadie No sé dónde está La gente Va una granada De racimo Ahí está Venga tío Si le he dado yo De verdad Si le he dado Vale Eso es un compañero Ah Es un compañero Joder Y me termina matando Sabes O sea Juego más falso No he visto en la vida De verdad Deja de campear Compañero Queda esto Lasco Ay ay Bueno Va una granada De racimo Joder Ese pavo De verdad Ahí estamos Muerto Rico en anulado Quiero lejano Lo que necesitaba Vamos que Sigo completando El desafío Chavales Vamos a ganar Esta partida Pero porque Me llamo Jaladino Nah Y porque Soy el Amo Enemigo La que le he fallado Ahí Vamos a recargar Chicos Siga habiendo Uno por aquí En medio Y no lo matas Enemigo Abatido Lo mata Guau Que malo Suya Nunscope La verdad Que cualquiera No lo es Nunscope Es lo peor Que se puede Tocar en la vida Deja de campear De macho Que asco ¿Veis? El intempestad Es que da Un asco Tremendo Para mi es el personaje De los más cerdos No me ha dado Tiro lejano Era mi objetivo Llevarme el tiro lejano Pero bueno Vamos a ver Si viene ahí A gente Que aquí Dejo a poner Venga Hombre ¿Veis? Es que esta Este juego A veces es muy falso De verdad Le metes ahí Un tiro en el aire Y te revienta El antes Claro Si si Vamos a ver Si saltando Desde aquí Podemos dar a alguien Bueno Y si no Que maldad ¿Verdad? Hombre Claro que lo conseguiremos Tío Para que vuelvan Mis amigos Los camperetes Puebla 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 No se donde esta Aquí Joder Joder Acostúmbrate a sacar El subfusil Macho Ya se ha acabado La partida Así que voy a tirar La granada Para allá El ganador El ganador Pues nada Chicos Yo creo que ha estado Bien la partida A ver como hemos quedado 13-10 Bueno a ver No son muchas Pero dando a entender Que iba con el franco Yo creo que está bastante bien Así que nada chicos Darle like a vídeo Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Activar la campanita ¿Vale? Siempre Yo os aconsejo Que activéis la campanita Porque aunque youtube vaya mal Siempre viene bien Activar la campanita Y también Que me sigáis en el canal secundario Que os lo dejaré abajo En la descripción Así que nada chicos Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego